La alegría es la señal de un corazón que ama mucho al Señor. Estamos celebrando el 150 aniversario de la Fundación del Instituto de las Hijas de María Auxiliadora. Madre Mazzarello, nuestra fundadora, decía que la alegría es la señal de un corazón que ama mucho al Señor. ¿Y quién mejor que María, que supo amar mucho al Señor como madre y como discípula? Aprendamos de ella, amar al Señor y no olvidemos que la alegría es la señal.